Estoy en la Escuela Municipal de Música Enrique Granados para anunciaros que se abre el plazo de prescripción para nuevos alumnos. El Ayuntamiento de Majadahonda impulsó en su día esta escuela hace ya más de 40 años. Fue pionera en la Comunidad de Madrid y hoy día es referente tanto dentro como fuera de Majadahonda. Está dirigida a niños a partir de 4 años, a jóvenes y adultos sin límite de edad y pretende contribuir al desarrollo de la persona a través de la música. La escuela ofrece una enseñanza de calidad paralela a la que se ofrece desde los conservatorios y también nos sirve para crear agrupaciones como la ya conocida banda de música, el coro infantil, las distintas orquestas que son un escaparate de lo que sucede y lo que se aprende aquí dentro. Os quiero animar desde aquí a que emprendáis una nueva andadura y que descubráis las maravillas que ofrece la música.